Hasta el momento y sin tener novedades de que algún compañero de alguna empresa haya recibido los haberes del mes de mayo es que la medida de fuerza que fue informada en tiempo y forma y a todos los organismos correspondientes sigue en pie a partir de las 0 de mañana a viernes, 9. ¿Hay posibilidad porque viene pasado de que se anuncian los paros y después se terminan levantando? ¿Hay posibilidad de que esto suceda o ya no? A ver, es muy importante tener en cuenta eso, porque también recibimos por ahí comentarios de parte de la misma sociedad. Nunca se levanta un paro, un paro nunca se levanta. Nosotros, salvo que usen la herramienta legal que es una conciliación obligatoria, nosotros como gremio no vamos a levantar un paro nunca. Si lo que puede suceder es que hay empresas que van pagando y la cual a través de asambleas con los delegados respectivos se decide salir porque hay empresas que van pagando 8 de la mañana, 9, 10, en el lapso de mañana a viernes, por ejemplo. Les doy un ejemplo en el caso que suceda mañana. Entonces, poniendo la buena voluntad y teniendo en cuenta que el transporte público lo utiliza la masa de la sociedad que es económicamente la más carenciada quizá, entonces es que a través de esa buena voluntad que ponemos se sale a trabajar, pero en el lapso de ese día se está cobrando las empresas que vayan saliendo. Un paro nosotros como gremio no lo levantamos nunca. Sucede muchas veces que hay confusión en los compañeros también, nunca se levanta un paro. Muchas veces inclusive salen los medios, UTA levantó el paro, UTA no levanta paros. UTA puede llegar a suceder que acate una conciliación obligatoria, que es una herramienta legal, en el caso que la pueda presentar servicios públicos o Secretaría de Transporte, que ellos tratan de asegurar el servicio que es público, o alguna empresa que vaya y haga el pedido por inspección laboral que es el organismo correspondiente. Pero que quede bien claro que nosotros como gremio no levantamos una medida, nunca hemos levantado una medida, por eso es muy importante que se tenga en cuenta eso. En cuanto a esta medida, continúa, al no haber novedades, ya estamos en horas del mediodía, no hay novedades. Nuestro Secretario General está en estos momentos en un plenario en Buenos Aires, es por eso que no está acá presente, ha tenido algún tipo de comunicación del Estado, mantiene que están haciendo todo lo posible por liberar los fondos, pero hasta el momento no hay ninguna solución, ni ningún empresario que haya dicho voy a pagar, o algún compañero que haya percibido los haberes. Roque, ¿se han estado llevando adelante algunas inspecciones? Coméntenos sobre esto, por favor. Sí, nosotros a través de la gestión que se realizó a través del sindicato, en el mes de abril se hizo entrega de las correspondientes libretas de trabajo a la totalidad de los choferes de las empresas de transporte. De hecho se ha hecho acá, en el salón nuestro, una entrega formal en donde han estado todos los organismos que tienen que ver en esto, Inspección Laboral, Ministerio de Trabajo de la Nación, las empresas, los medios inclusive, le hemos dado toda la formalidad, y a su vez también le hemos dado todo el tiempo para que las empresas hagan el trámite correspondiente, que es llenar las libretas, pedirle la foto a los compañeros, porque eso es bicuerpo, llevarlas hacia la Dirección de Inspección Laboral a que sean foliadas, y hemos dado todo el tiempo correspondiente, inclusive vamos a empezar el 1 de junio con estas inspecciones, hemos empezado una semana después, y hoy nos damos que es un incumplimiento prácticamente total.